La semana pasada se registró un ataque de un perro de raza potencialmente peligrosa, un macho de un pitbull, que heredió en la vía pública a una menor, una niña de dos años y a su madre. Le ocasionó lesiones en la cara, marcaduras, unos puntos, y también mordió a la madre en las piernas. El animal no tenía ninguna vacuna, no tenía la antirrábica, y se procedió a intimar los que comenzaran el control antirrábico de forma inmediata, en la parte privada. Debiendo la negativa por parte de los propietarios de comenzar el control antirrábico, se procede a notificar el juez si nos libra los oficios para poder secuestrar el canino. Con personal de canes y con la comisaría 39 del barrio Vaperón, y va a estar bajo la tenencia de zoonosis ahora para control antirrábico. Estos perros, a la hora de una mordedura, pueden producir un tajo, una profundidad muchísimo mayor que un perro mediano o un perro pequeño. El riesgo a contraer una enfermedad infecciosa por una mordedura de perro es muchísimo mayor, y más hoy en día con rabia. Entonces nosotros vamos a ser muy exigentes en ese sentido, aplicando las multas que se corresponden y procediendo de la forma que se tiene que ordenar. Si no van a hacer el control antirrábico, nosotros vamos a proceder a sacar el animal, y así hasta que no puedan tener más animal. Y van a tener que abonar la correspondiente multa también.